No me abandones así Hablando sola de ti Ven y devuélveme a fin La sonrisa que se fue Una vez más Toca tu piel Y aún no suspira Recuperemos lo que se ha perdido Regresa a mí Quédeme otra vez Por el dolor que dices Me dio cuanto te separaste de mí Dime que sí Ya no quiero llorar Regresa a mí No puedo olvidar Tráeme el amor que se fue Tráeme a la dicha también Quiero que vengas a mí Y me vuelvas a querer No puedo más 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 No me abandones así Hablando sola de ti Hablando sola de ti Dime que sí Dime que sí No quiero llorar Llorar Regresa Regresa a mí La vida Dime que sí Dime que sí Dime que sí Lo que sí Dime que sí No quiero llorar Dile que más Dile que más Dile que más Dile que más